¿Qué es el momento tan agradable? El gobierno municipal y el gobierno parroquial, con nuestra gente de trabajo y de progreso, dejando atrás el abandono y la vergonzosa irresponsabilidad en la que encontramos los despachos que hoy ocupamos. Ustedes con su inteligencia y con la ayuda de Dios confiaron en nosotros y por eso triunfamos en una campaña que hicimos limpia. Y recalco una campaña limpia, siempre demostrando que cuando los pueblos se unen, se pueden dar los mejores gobiernos que por voluntad soberana quieren. Nosotros, según el testimonio de las obras, según los hechos que están a la vista de todos, no los hemos defraudado, porque nuestra obra está en cada uno de los recintos de la parroquia. Un moderno parque estamos inaugurando hoy, pero ya hace algún tiempo inauguramos una moderna estación ferroviaria, la reconstrucción de aquella antigua boletería de ferrocarriles piedras, que hoy se convirtió en un bonito museo, visitado todas las semanas por turistas de la provincia y del cantón. Un bonito malecón a la orilla de la represa Cahuín, la que pasa por nuestra parroquia. Eso inauguramos hace algún tiempo. El próximo 12 de junio nos aprestamos a inaugurar la nueva y moderna planta, la que nunca hubo, que potabilizó el agua piedra. Eso inauguraremos el próximo 12 de junio. Estamos construyendo un parque en el sitio de recuerdo, que al igual como hoy estamos reunidos aquí, nos reuniremos allá en ese querido sector de piedras, que es el portal de la parroquia, para también en un solo junio entregar esta obra a la comunidad. Colocamos en piedras por gestión y gracias a la voluntad del señor prefecto, con un moderno coliseo, moderno y funcional, una cancha cubierta tipo coliseo, en la cabeza de la parroquia. Cernahue intervino con un muro para proteger a la población piedrense. Recientemente se construyó un ducto cajón en este sitio, para proteger a la población del Carmen. Y así, por no seguir citando tantos y tantos trabajos, tantos frentes de trabajo emprendidos, que como este los estamos entregando a la comunidad, pero así también hay otros frentes de trabajo que están ejecutándose. Señor alcalde, señores concejales, compañeros del gobierno parroquial, miembros de las diferentes comunidades aquí presentes, distinguidas autoridades, con entusiasmo expreso mi gratitud impercedera manifestándoles que aquí en el Carmen y en toda la parroquia piedra siempre habrá un pueblo que respalde a Joseph Cueva por su fecunda vida pública, porque los hombres y las mujeres que cumplen bien con el mandato popular merecen la gratitud y el aplauso de todos. Disculpad. Gracias.